Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tumba no podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida 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 Código Lyoko 3, 2, 1, ¡Aquí no queda! Ni siquiera el pobre puntador ¡A sus puestos de combate! 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 ¡A saltar y a jugar! ¡Que la fiesta va a sentar! ¡A saltar! ¡Ti-ti-ti! ¡Cortenando a mí! Las aventuras de la pequeña carpa Mírale con ese disfraz, juega nada y salta sin parar Nada hay que él no pueda hacer Dice, dice, no me rendiré Mírale, qué valiente es Junto a él no hay nada que temer Si hay problemas, ahí está Para ayudar a vencer al mal Este es el mundo de una carpa singular Ríe y encontrarás sus burbujas en el mar Mírale con ese disfraz, juega nada y salta sin parar Coge impulso y a volar Paso, paso, que vamos a empezar En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo Entre cubos de basura, él se mueve con chortura Y si todo es genial Es el rey de la final Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su edad hoy Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón Es el gato Isidoro En su calle el más famoso Bajo la luz de la luna Correrá bien aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es genial